El punto es que necesita tiempo porque es un nuevo bebé, no lo estoy llevando yo sola pero igual Hola chicas y bienvenidas de vuelta al canal, hoy les traigo un video que muchas conocen aquí en YouTube Se llama un Get Ready With Me o un Arréglate Conmigo porque hablo así, no lo sé Pero si les traigo este videito porque me tenía que arreglar y dije vamos a hacerlo bien orgánico Nada tan producido, nada de este producto, no, 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 mucho más fluido También quiero comentarles sobre algunos cambios que van a venir en el canal y en mis redes sociales Que si aún no me sigues te las dejo en pantalla para que vayas y me sigas por allá Y les enseñé a hacer este look que es un básico, un clásico, un look que todas tenemos que saber hacer Porque de verdad que nunca está de más este look para sacarlos de apuro Así que si quieres aprender cómo fue que recree este maquillaje y enterarte un poquito de qué pasa en mi vida Pues sigue viendo este video Vamos a comenzar como siempre hidratando nuestra piel, utilizando este producto de Clean & Clear Que saben que me gusta mucho Y este es mi primer Get Ready With Me o Arréglate Conmigo Porque la verdad es que este tipo de videos siempre me han dado como un poco de ansiedad Por lo general lo que hago es que cuando me voy a arreglar para salir lo hago en lives, en Instagram Hago video lives o así no tengo que preocuparme por el tiempo Porque igual me estoy maquillando y no tiene que ser tan preparado Pero en verdad como es un Get Ready With Me no tiene que ser tan perfecto Puede ser un poquito así como yo, loco Y también les puedo actualizar sobre mi vida Y en un par de años veo este video Y digo, oye, aquel día, me acuerdo De base voy a estar utilizando la de Make Up For Ever Matte Velvet Skin Y voy a obligar un poquito de esta de Cover FX Me gusta la mezcla de las dos, el resultado es súper bueno Saben que yo les dije que íbamos a montar video nuevo dos veces a la semana Los miércoles y los domingos Y claramente si estás pendiente de mi canal de YouTube Te has podido dar cuenta que eso no está pasando De hecho, tengo más de una semana que no monto video Esto lo van a estar viendo el domingo Y no monté video el domingo pasado Ni el miércoles Así que estoy un poco... No sé, ni cuándo fue el último video que monté Oh, fue el de los labios, ya me acordé Y hace varios domingos Entonces, dije Vamos a ser sinceros No tengo tiempo para estar editando tantos videos Porque es difícil O sea, muchas personas tienen editores Benditas ellas que pueden costearlo Yo por los momentos no puedo Además que me gusta editar mis videos Porque yo soy así como que me gustan las cosas a mi manera Y cuando edito, sé si quiero poner algo o no Que se me va ocurriendo en el momento de editar o de grabar Entonces es un poco más complicado delegar esa parte Claro, hay un momento que diré No importa, que alguien los edite Lo importante es el contenido Pero en fin, el punto es que como me sinceré Y ahora estoy en varios proyectos Como saben algunas y las que no les cuento Yo no solo me dedico a las redes sociales Sino que también trabajo con maquilladora Trabajo con algunas marcas Trabajo en bodas Y cualquiera que necesite que lo maquille Pues voy y lo maquillo Y también retomé lo que es mi marca de accesorios Que es Kabuki Jewelry Jewelry Kabuki Jewelry Ya va Ven, esta edición yo decidí hacerla Entonces volvemos Kabuki Jewelry Ok, son aretes De hecho, estos son de mi marca Si no las siguen se los dejo aquí en Instagram Esta marca la tengo desde hace mucho Antes yo hacía los arcillos Los aretes En mi casa Todos eran diseños originales mías Ahora lo retomé de una manera distinta Es una tienda online de accesorios Pero está muy cool Pero claramente como cualquier negocio Que estás comenzando Porque yo siento que estoy como Comenzando de nuevo A pesar de que hace tiempo ya tenía la cuenta Por eso también tiene tantos seguidores Pero en fin A pesar de que ya la cuenta existía Y es un negocio que hacía antes Voy a tomar una base más oscura Esta es de Redlon Es la número 400 para hacerme el contorno El punto es que necesita tiempo Porque es un nuevo bebé No lo estoy llevando yo sola Pero igual Entonces no tengo tiempo para editar Dos videos a la semana Gracias a Dios no tengo tiempo Porque estoy siendo productiva por otros lados Así que decidí cambiar un poquito el formato Y lo que vamos a hacer es que En vez de tener dos videos a la semana en YouTube Vamos a tener solo los domingos Y los miércoles van a ser de lives en Instagram Así que si no me sigues en Instagram Te dejo la cuenta por aquí Para que vayas y me sigas Porque estaremos haciendo tutoriales Todos los miércoles Por ese medio De todas maneras Si de repente cambio un día Porque no sé Tengo trabajo ese miércoles O cualquier cosita Les aviso con tiempo Pero sí voy a tratar de hacer lives En mi Instagram todas las semanas Porque así también puedo hablar con ustedes Lo que me hace más gracia de YouTube Es eso que estoy hablando con la cámara Tengo que esperar que el video esté Ya montado en YouTube Para poder ver sus opiniones En cambio en los lives Tienes la ventaja de que Me estoy maquillando Y no estoy sola Porque ustedes están ahí Así que bueno Ya saben los miércoles Este miércoles que viene Vamos a hacer el primer live Las voy a esperar por allá Va a ser temprano La mayoría creo que las voy a hacer de noche Pero este miércoles Si va a ser en la tarde Así que sígueme por allá Si aún no me sigues Activa las notificaciones Y todas esas cosas Que ya sabes que tienes que hacer Ahora de corrector Voy a estar utilizando Este que se llama Born This Way De la marca Too Faced Me encanta Es mi favorito Del momento Yo sé Que el De Tarte Era mi favorito Pero uno tiene derecho A cambiar También salen productos nuevos Y los gustos van cambiando El de Tarte me gusta Pero no sé Ahora siento que es muy seco Ya muchas personas lo decían Pero este es perfecto Porque no es seco Tampoco es demasiado grasoso Cubre Miren como cubre Ilumina Todo lo que necesitamos En un corrector Por cierto Mi último video Es el de los labios Ya pueden ver que Bajaron mucho Hay algunas que se horrorizaron Pensaron que Me iban a quedar Como sería en la mitad el video Obviamente no Solo quería mostrarles El proceso Si no saben de que video Les hablo Se los dejo aquí arribita Para que vayan a verlo Pero vieron que ya Ya están en un tamaño normal De hecho Muchas personas me lo dicen Como que No hubiese dicho nada Nadie se iba a dar cuenta Y yo como que ¿Por qué? Yo tenía que contarles a ustedes Toda mi experiencia Voy a sellar con mi polvito De Huda Beauty Tenía que contarles Toda mi experiencia Porque sé que muchas Están interesadas Además que Yo tardé mucho En hacerlo Tratando de conseguir A la persona Indicada Y de verdad Que no me arrepiento Lo volvería a hacer Sin duda alguna Porque Quedaron muy naturales También quería compartir Otro truco de maquillaje Que me ha resultado Pero no consigo El elemento Oh ya lo conseguí Y es utilizar Estas Motitas ¿Saben cuáles son? Para sellar El resto de mi maquillaje Voy a estar utilizando Este polvo De Neutrogena De verdad Que esta técnica Es súper buena Yo veía que No sé Tengo tiempo que no lo veo Pero Patrick Star Se sellaba toda la cara Con esto Claro Se hace como Bake it Y yo decía No es como too much Pero en verdad no Porque Estás Exponiendo el polvo Sin arrastrar El producto Entonces No se te van a ver Tantas Las manchitas O algo Que cuando pasas la brocha Primero lo sellas Muy bien Y luego Sí Voy a pasarme La brochita En las partes Sobre todo Donde apliqué El color oscuro Para que se vea Un poquito más Y para ese oscuro Voy a estar utilizando El Give Me Sun De MAC ¿Con qué brocha? Vamos a utilizar Esta Que me la dieron En la clase de Mario Es la de It Cosmetics Esta No sé qué número es La número 4 Voy a dar Un poquito Es súper suavecita La brocha Me encantó Me encantó Ya yo no hago Un contorno Tan definido Saben que Antes se utilizaba Como un color Marrón oscuro Como grisáceo Para definir Los pómulos Luego el bronzer Yo solo utilizo bronzer Ya el contorno Tan marcado No se usa Sino más Este estilo De look De Summer Y mi amor Uno está en Miami Y en Miami Puede ser Summer Todo el año Así que Por ese lado No tengo problema Uy ya me sellé la nariz Y se me olvidó Hacerme el contorno También me está gustando Hacerme el contorno Con productos Líquidos Como base O correctores Se ve mejor Se ve más natural Se difumina mejor Vamos con las cejas Y voy a estar utilizando El de Benefit Que saben que me encanta El número 3 Pero la brocha Que trae este No es mi favorita Así que voy a utilizar Una brocha de cejas Esta es de Morphe Y es la E29 Es mi brocha favorita De cejas Además que cuesta Como 4 dólares Y luego que ya la peiné Si la voy a empezar A definir Que por cierto Estas cejas Necesitan Ser sacadas Dios Ah yo tengo un video De cejas Y el de la clase De maquillaje Para principiantes Pero creo que Les voy a hacer otro Un poquito más Más largo Porque creo que Se lo hice Utilizando lápiz Porque fue lo que Me pidieron Pero yo por lo general Los hago con pomada Hoy no me voy a aplicar Sombra Sino que Con el mismo bronzer Give me some Voy a aplicar Un poquito Nada más En la cuenca Como para darle Profundidad Pero sin agregarle Ningún tipo de tono Porque si me aplico Sombra marrón Ya se va a ver Como sombra En cambio Este Se va a ver Armónico Con el resto Del maquillaje Y de delineado Voy a estar utilizando Este que me encanta Chicas Es de la marca DH Si lo Utilicé la primera vez Hace demasiado tiempo Hace como 3 años Y me fascinó Y voy a estar Haciéndome Un cat eye No muy exagerado Me gusta comenzar Con El rabito De esta manera Para ver que Los dos estén Más o menos Paralelos Y ahora si Lo llevo hacia adentro Una vez que Los dos ojos Se ven más o menos Iguales En cuanto al delineado Voy a aplicarme Las pestañas postizas Voy a utilizar Unas distintas Saben que Siempre me aplico Las iconic light De house of lashes Son mis favoritas La verdad Pero hay que variar También para verse diferente Porque si uno Siempre usa las mismas pestañas Como que Los looks siempre Se ven más o menos iguales Lucen así También tienen ese efecto De ojo de gato No tan marcado Como las iconic light Pero Si un poquito A mi siempre se me ha hecho Más fácil Aplicarlas Con pinza de ceja No importa si tengo O no tengo Uñas postizas Me parece más fácil Pero también sé que Hay personas que Todo lo contrario Piensan que con la pinza Es más complicado Entonces Prueben A ver que les resulta Mejor a ustedes Ahora lo que hago Es que Con la máscara De pestañas Lo aplico En la base De la pestaña Mía De mi pestaña Natural Y esto hace Que se peguen O se adhieran Un poquito A la postizas Y si eres Torpe como yo Y te pasan Este tipo de cosas Pues espera A que se seque Y lo limpiamos Para limpiarlo Y mientras tanto Voy a aplicarme Un poco de blush Que por cierto No tengo muchos blushes Debería Adquirir Unas palguitas Más A mi colección El único Que utilizo Casi siempre Es este No sé por qué Que es de Sigma Y lo aplico En las mejillas En la manzanita Y lo Lo le echo Un poquito Así como para atrás Lo barro Para atrás Ok La pega salió Victoriosa Y la máscara De pestañas Quedó un poquito Pero yo sé Que sí Bueno Ya Ya que aplicamos Base Si tenemos algo Vamos a tomar Un poquito De base Sí Mejora De iluminador Vamos a estar Utilizando De Lancome Que señores De Lancome Bien caros Que son sus productos Para que se estén Despegando Los Plastiquitos Los metales Del empaque Se despegó esto Yo creo que lo toque pegar Pero sí Vamos a estar utilizando Este de Lancome Que es El Duo Finish Vamos a utilizar La brocha de abanico Que es con la que Debería aplicarse El iluminador Y Solamente En esta partecita De aquí Que es la parte Alta de mi pómulo De este lado También Voy a aburrir Con la brocha Que aplicamos El contorno Para difuminar Un poquito No tengo ganas De un highlight Así demasiado Wow Y en los labios Sí Me voy con todo Voy Voy a hacer los rojos Y voy a estar Utilizando este Que se llama Ruby Wood De MAC Pero este rojo Es como No sé si me gusta No es tan rojo Es como más Rosado Voy a utilizar Este de Huda Que es el color Cheerleader Además ese de MAC Está como Como duro El otro está como No rueda Está muy Muy seco Siempre he sido malísima Por aderir Los labios Prefiero pintarme Los labios Y lo que me gusta De Huda Es que sus delineadores Se llaman igual Que los labiales Entonces no hay pele De colores Uuuu Me Ah O sea A mí A mí Este rojo Es espectacular Se los vuelvo a repetir Es cheerleader De Huda Beauty Y me encantó Y bueno chicas Eso ha sido todo Por el videíto de hoy El look Como vieron Es bien relajado Si no saben Qué maquillarse O cómo quieren verse O no son muy arriesgadas Con el tema De las sombras Pues Aplícate un labial rojo O de un color Bien llamativo Y ya tu look Se va a ver muchísimo Más glam No te vas a arrepentir Además que los labios Siempre es un poquito Más sencillo Igual Si te aplicas un tono Llamativo como este Tómate el tiempo Para definir un poquito Las líneas Para que quede Lo más perfecto posible Si te gustó este videíto Y quieres ver más Get ready with me Ya sabes lo que tienes que hacer Regalarme una manito arriba También sígueme En mis redes sociales Si aún no lo has hecho Para que estemos en contacto Y ya sabes que también Me puedes seguir En Kabuki Jewelry Para que veas Todos los accesorios Lindísimos Que traigo para ti Si aún no te has suscrito Al canal Te invito a que le des click Al botón de suscribirte Para que te vuelvas parte De esta familia Que crece día a día Gracias a ti Ahora me voy Porque me tengo que vestir Hacer la foto Postearla Y todas esas cositas Que probablemente Ustedes ya lo vieron Así que las amo mucho Les mando un beso gigantesco Y nos vemos en el próximo videíto Bye